Miguel Barbosa Gracias presidente Yo quiero primero hacer una reflexión sobre cómo llegamos y quiénes somos y sin duda que cuatro años de trabajo legislativo en este órgano del Estado de alto nivel ha influido en nuestra persona en nuestro perfil en cómo vemos las cosas en cómo vemos los hechos políticos, sociales, económicos ha influido en nuestra personalidad y yo sí he visto cómo todos somos diferentes yo estoy seguro que somos mejores hay que conservar esa mejoría y en Meli se expresa de manera muy clara ese asunto yo he visto cómo ha evolucionado mucho para bien cómo ha construido una personalidad cómo se ha hecho dueña de los temas en donde se mete todos le tenemos es muy apreciable Meli es muy apreciable de las personalidades más apreciables que hay en el Senado es parte de una banda peligrosa que se llama la Spring Lady que quiero mucho y ahora se van a quedar medias incompletas pero desde luego no tenemos más que decir sabemos que te va a ir bien y sabemos que es parte de ese desarrollo político que traes ya como profesional como política siempre les digo a los que van a otra función nos vamos a seguir viendo en la vida pública eso está segura nos vamos a seguir viendo en la vida pública porque estamos todos comprometidos con la vida pública y alguien me dijo que dijera yo porque todos dicen que te quieren que te quieren no, mejor te queremos Meli te queremos te queremos Meli gracias gracias